El título es, aquí cambiamos el tono, el drama de María Valenzuela. Ustedes saben todos los escandalones, tiene de todo, tiene humor, tiene noticias periodísticas, tiene primicias, ya vamos a ir a ellas, ya empezamos con todo lo de Luciana. María Valenzuela grabó un video, se grabó en un video, contando el drama que atraviesa, uno la ve realmente muy delgada, pero hay un drama realmente con un médico, que no esperábamos, y donde ella hoy habla de un riesgo de vida. Vamos a verlo, por favor. En vivo. Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel, por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora de Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo. Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí. Manuel, yo no me puedo morir ahora, le dice María Valenzuela a un médico que no le da la aseguradora que necesita para solucionar el problema de los implantes. Igual necesita al médico porque ella no puede accionar sobre la aseguradora directamente, necesita al médico. Ella hizo esta aclaración posterior. Para aquellos que no entendieron, tengo muelas de vaca lisas que no me permite partir la carne. Ni siquiera para comer, ¿no es cierto? Está hablando. Como comida blanda para masticar un bocado me lleva 20 minutos. El dolor y la angustia hace que abandone la comida. Se ha hablado mucho de algún trastorno alimenticio. Que ella negó. Se ha especulado, que ella ha negado. Tardó mucho hasta finalmente hacer este video porque hace mucho que se habla de cómo se la ve a María. Ella en algún momento se enojó diciendo, no tengo un trastorno alimenticio, no tengo un trastorno de ánimo. Hoy finalmente cuenta qué era lo que tenía. Obviamente y ahora entendemos lo que está atravesando. Consumo otros productos alimenticios, pido el nombre de la aseguradora para recuperar algo del dinero que pagué y que este señor se niega a darme. Ahora empiezo con el tratamiento y luego viajo a Ushuaia para terminarlo. Espero hayan entendido. Gracias a los que me tiraron buena vibra. Y aquí el mensaje de María Valenzuela para poner un poco de blanco sobre negro, teniendo en cuenta que ella hizo ese video y despertó no solo el interés, sino la preocupación. Es una artista muy querida, María, que está identificada con la familia de todos los argentinos porque ha trabajado en televisión durante añares, décadas. Y obviamente es muy querida por la gente. Y de verdad preocupaba su estado de salud, entendiendo que podía tener que ver con un trastorno alimenticio, pero en realidad está directamente ligado a esta especie de estafa que ha sufrido. Claro, claro. Ella llegó, bueno, como decía, ¿sabés lo que es pesar 35 kilos? Igual no entiendo por qué no va a hacerse una cirugía maxilofacial a algún lugar. Bueno, no le debe ser sencillo. Está en eso. Acaba de subir hace un ratito una historia en la cual dice que está viajando a Mar del Plata para hacer las dos últimas funciones. Estaba haciendo Eva y Victoria. Muy impresionante también la caracterización que hace ella en esa obra. Y estaba viajando para eso, a seguir trabajando, obviamente. Exactamente.